...de ventas transnacionales que los han movido con los barmas, con los cascos, con los sanz y nosotros sabemos de lo que, en cuanto a lo que estamos luchando, seguimos yendo a comprar estas tierras. En lugar de irnos a comprar unos semis, pumas, de laca mexicana, nos cometen más un intestinal, todo lo americano. Tenemos que hablar del producto mexicano, entonces nosotros mismos estamos dándoles poder a esas empresas para que sigan el manifileo aquí en el país. Por otro lado está la industrialización de todas las empresas. Me comentaba yo a alguien, una vez que fui a Vigo, de lo sorprendente que es que una sola persona maneje toda una máquina de un proceso de pan. Entonces, todo eso afecta a la población a pagar una mano de obra barata, con la ausencia de trabajo y la gente que lo que quiere es trabajar, agarrar dinero, mantener a su familia. Entonces, la industrialización, la tecnología nos ha llevado a eso, a tener una mano de obra barata. También, la estructura laboral es otro enemigo y es el que ahora es el enemigo que es el que se compone de los tres pobres en la acción. Entonces, pues, como lo mencionaba, esta máquina es un monstruo de muchas cabezas, porque no hayamos con dónde llegar. ¡Gracias!